Hola amigos de cultura y turismo en un click 3.0 le saluda el maestro yasmany hernández director artístico de la compañía de danza del estado de méxico el día de hoy estamos aquí para presentarles un programa que marca el inicio de nuestra segunda temporada en este año 2021 estamos hablando del espectáculo solos en concierto volumen 4 este programa tiene una característica especial y es que el día de hoy vamos a estar conociendo y viendo obras de trabajos coreográficos que han sido realizados por los bailarines de la compañía de danza para otros bailarines de la misma compañía estamos hablando de una plataforma a través de la cual la compañía de danza se constituye como un centro de producción creativa y coreográfica en el que nuestros jóvenes y talentosos bailarines además de bailar las obras del repertorio de la compañía también usan el espacio para poder crear obras todas ellas con un sentido y una visión de la más alta calidad por supuesto hecha con todo el cariño y el amor la pasión para nuestra audiencia y nuestro público mexiquense hablemos pues de estas obras que han sido creadas por cuatro bailarines y un servidor para otros 45 bailarines comencemos el programa de una vez hablando de estas obras un breve resumen de cada una de ellas y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Espero que les haya gustado esta propuesta en el inicio de la segunda temporada que la Compañía de Danza del Estado de México tiene preparado para ustedes en este año 2021. Este será, es el primero de varios programas que hemos curado y preparado especialmente para ustedes. Espero que la hayan disfrutado y que sigan con nosotros así como en la plataforma digital de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, Cultura y Turismo en un clic 3.0. Gracias. Recuerden seguir a la compañía de Danza. Recuerden seguir a la compañía de Danza en sus redes sociales que son Danza Edomex en Facebook y Twitter y danza.edomex en Instagram. Estamos para ustedes. Las 24 horas pueden mandarnos sus dudas o comentarios que atenderemos oportunamente con muchísimo gusto. Se despide de ustedes el maestro Yasmin Hernández y nos vemos muy pronto aquí en Cultura y Turismo en un clic 3.0. Edomex en Instagram. Decisiones firmes. Resultados fuertes.